El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, fue atacado con un cuchillo en un acto de campaña, dijo este jueves su hijo Flavio, quien destacó que la herida fue superficial y que el político está bien. Bolsonaro, quien fue herido en el abdomen, está en el hospital recuperándose de una herida que fue, solo superficial, dijo su hijo. Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora en Juiz de Fora, una puñalada con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios, fue superficial y él está bien. Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros, dijo Flavio Bolsonaro en su cuenta de Twitter. El canal de televisión Globo TV mostró imágenes de Bolsonaro en medio de una multitud en Juiz de Fora, en Minas Gerais, cuando fue apuñalado. El agresor fue detenido tras el violento ataque durante una caravana en Juiz de Fora. Bolsonaro tiene el 22% de las intenciones de voto, dos puntos porcentuales más que la última encuesta de IVOP el 20 de agosto. El candidato presidencial fue hospitalizado y sometido a un procedimiento quirúrgico. Fuentes médicas comentan que tiene una grave herida en el hígado. A lo largo de su campaña, el exmilitar afirmó que colocaría miembros del ejército en los ministerios y que armaría a la población. Además, dijo que los militantes del PT deberían ser fusilados. Uno de los médicos de este hospital, que no quiso ser identificado, le aseguró a la agencia F que, además de la lesión hepática, Bolsonaro sufrió un choque hipovolémico debido a que perdió mucha sangre, pero su estado de salud es estable. La exministra de Medio Ambiente Marina Silva quedó en segundo lugar con el 12%, igual que agosto, mientras que el candidato izquierdista Ciro Gómez subió del 9% al 12%.